Ha sido recientemente clausurado tras un tiroteo masivo. El hecho se produjo a las 13.50 de esta madrugada al 700 sur de la calle Clinton. Oficiales respondieron a una llamada de alarma comercial en un negocio y al llegar, los oficiales observaron que el vidrio de la puerta principal estaba dañado y descubrieron también que la propiedad adentro del negocio también presentaba daños. Por el momento, no han realizado arrestos.